En la actualidad hay un déficit de 5.9 millones de personal de enfermería a nivel mundial, la mayoría en países de África hacia sudoriental y la región del Mediterráneo oriental, así como en algunas partes de América Latina. Así lo señaló la Organización Mundial de la Salud a través del informe Situación de la Enfermería en el Mundo 2020, el que también reveló que el personal de enfermería cuenta actualmente con cerca de 28 millones de profesionales en todo el mundo. Además, entre 2013 y 2018, las filas del personal de enfermería registraron un incremento de 4.7 millones, sin embargo, más del 80% trabaja en países que albergan a la mitad de la población mundial. El envejecimiento también amenaza a estos profesionales y se espera que uno de cada seis enfermeros que hay en el mundo se jubile en los próximos 10 años. Destacó que aproximadamente 90% de todos los profesionales de enfermería son mujeres, de ellas una mínima cantidad ocupa puestos directivos en el sector salud. La organización indicó que se debe aumentar el número total de graduados a razón de 8% anual en promedio y mejorar sus opciones de obtener empleo y retenerlo en el sistema de salud. También se debe incrementar la financiación para formar y emplear más profesionales de la enfermería, supervisar la movilidad y migración del personal, gestionarlas con responsabilidad y de forma ética y mejorar las condiciones de trabajo.